Ya resisto Te deseo Ya no quiero ser Un sueño Y logro poder hacerte cumplir Lo que dices Me harías por mi Me harías por mi No me impulses a ser ti No me impulses a ser ti Percibir 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 No me impulses a ser así No me impulses a ser así Percibir 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 Ser Sueño 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 Descubre nueva música En la radio encendida por sus oyentes kxp.org Percibir 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 Ed Percibir 했습니다 Percibir Percibir Gracias.